¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O te mato? Vos estás firmando tu sentencia de muerte. Y vos la tuya. Carrizo es mío. ¿Me escuchaste? Déjame en paz. ¿Me escuchaste? ¡Déjame en paz! No me vas a matar, Carrizo. Estoy segura. No estoy tan segura. Yo no te quiero, Camila. No te quiero. ¿Sabes por qué no vas a hacerlo? Porque ningún padre mata a su hijo. ¿De qué hablas? Estoy embarazada de vos, Mimé. ¿Serías capaz de matar a tu hijo? ¡Suscríbete al canal! 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 Nene, por favor. No es tan difícil de entender. Estoy embarazada de vos. Voy a tener un hijo tuyo. Estás mintiendo. No te estoy mintiendo. Pensá en las veces que estuvimos juntos. ¿Hacemos una tregua? ¿O le seguís siendo fiel a tu amiguita? ¿Qué? 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 ¿No me dicen carpa? No, tiene razón. Estás muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que estoy con una cosita con usted, jefe? ¿Qué querés? Mire, en realidad yo no puedo estar en mi obligación. Yo no puedo estar haciendo el sota, ¿vio? Bueno, escúchame una cosa. Mirá, primero paga el pucho acá adentro. Y segundo, yo no tengo mucho tiempo para atenderte. No, estás muy bien. En realidad no creo que... No creo que este sea el momento más apropiado tampoco para que... Lo hablemos. Con otro tiempo en otro momento, jefe. Permiso, señor. Sí, pasa. ¿Hablo con el juez? Sí. Escúchame una cosa. ¿No le estás raro a Rodríguez? Como pensativo, preocupado. Mire, señor. Que Rodríguez esté preocupado y que piense ya es raro. Estate atento. Sí, hablé con el juez. Mandó la orden de allanamiento. Quiere el resultado, hay que moverse. Pero tenemos el contacto para la compra y los billetes marcados. Pero no hay tiempo para eso. Quiere el resultado, es el caso a quema. Bueno, pero ya estás mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, le dije que estoy un poco mejor. Bueno, pero escúchame una cosa. No te hagas el loco. Mirá que tenés que descansar vos. Está bien. Buenas. Eh, vos qué, qué haces acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía pregúntalo, lo buchoneate vos. Pará, pará, Tarta. La cosa no es como vos crees. Pero tomáte el lado, te rompo, te rompo todo lo que... No, 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 no. Sí, pare, pare. ¿Pero qué hizo, che? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Un buchoneo? Eso es lo que hizo. Dejá, dejálo que se defiende al muchacho. No, 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 no. Está bien, Tana, está bien. El Tarta tiene razón. Va a ser mejor que no venga más por acá. Tomá. A lo mejor esto te sirve de algo. Mirá. Chao, Tarta. Si el Tarta no se te fue un poco la mano a vos. ¿Qué? Se me fue la mano, Celia. Delató al nene por culpa del buchón. Casi lo matan a su hijo. ¿Este delató al nene? Sí. ¿Y vos lo dejaste ir así, como así? Usted me interrumpió. ¿Pero qué te pasa? ¿Pero cómo lo dejaste ir? ¿Pero vos estás loco? ¡Irá escritor! Celia. ¡Ven acá! Marci. ¿Y esto qué es? Me dio la dirección de la turra de Camila. ¿Estás seguro a qué le querés hacer? Esteban, por favor. Si no puedo hacer ni un simple allanamiento, va a ser mejor que pide a la baja, ¿no? Entonces vamos. Vamos, mandate por atrás. Escuchame una cosa, Chino. No, pará. Escuchame vos. Si vas a empezar de nuevo con lo mismo, ya sabés cuál es la respuesta. No me quedé con ningún vuelto, ¿está? Está bien, pero soy Tomil, lo podés confiar en mí. No hace un problema con una mina. ¿Es por eso? No. No. Negro, rápido con eso. Vamos, que hoy mismo tienen que llegar los containers a puerto. Vamos, vamos. Acá va. ¿Señores? Subcomisario Esteban Cedrez. ¿Usted es Dalmiro Sosa? Soy yo. Tenemos una orden de allanamiento para su fábrica. ¿Mi fábrica? No entiendo, subcomisario, ¿qué buscan? Cuando lo encontremos, se lo digo. Empieza. Gracias, pero ya estoy bien. Que vas a estar bien, mirate la cara. Pasa un viento fuerte y te llevas, macho. No me importa un joraca. Yo tengo que encontrar esa yegua. Dejate de joder con esa mina. Esa mina es peligrosa. ¿De verdad? No, no, no. No me podés decir eso. ¿Qué no te puedo decir? Te lo digo porque la verdad... Escuchame, mató a su propia hermana, la flaca, mi mujer. ¿Qué mujer? Olvídate de Camila. Mirá, si vos no tenés bola, me la banco yo solo. ¿Qué bola? Tranquil. Una cosa, ¿por qué lo dejaste ir? Se va a meter en problemas desde ahora. Igualmente no la va a encontrar. Sí, la va a encontrar. Heráclito le pasó la dirección donde aguanta Camila. ¿Por qué no? ¿Vos tenés la dirección? ¿La tenés? Sí, la tengo. Discornia 957. Nene. Nene, ¿dónde vas? Mirá. Me voy, mamá. Pero no me terminás de tomar la leche, nene. No puedo, mamá. Chao. No, pero para. ¿Qué pasa? Hay un tipo que te está esperando. Dice que es amigo tuyo, no sé. Yo no lo conozco. ¿Qué haces, Nimichi? Hola. ¿Qué tal? Otro quilombo más. ¿Qué haces, nene? Perdonado de amigo. Pero creo que somos viejos conocidos, ¿no? ¿Qué querés? Tenés laburo. No puedo, tengo cosas que hacer. Nene, ¿qué tenés joder? Sabés lo mal que te fue cada vez que te hiciste el píngaro. El laburo es fácil. Tenés que entrar a una empresa y sacar un disquet que necesitamos. ¿Qué tiene esa disquet? Tepas de Michael Jackson. ¡Wow! ¿Qué va a tener? Información, nombres importantes. Yo no entiendo nada de computación. No sabrás de computación, pero lo que te abrigas de fuerte, sabés bastante. Es que está bien guardado. ¿Cómo me chupo? Mirá, para eso el traje. ¿Te conseguimos laburo de Fercho? De un gerente. Un tal Ángel Peló. El tipo te está esperando. No puedo. Necesito dos horas. ¿Qué suena? ¿Pero para qué dos horas? Un turno, ¿viste? Está bien. Tomá, te están esperando. No pones, ¿eh? Esteban, acá está. ¡Quieto! ¡Quédate quieto porque te vuelo la cabeza! ¡Chino, ocúpate! ¡Chino, ocúpate! Cuídense, 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 cuídense. ¡Chino, voy a empezar! ¡Chino, ov Déjjedie! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro, chaleco, jefe! ¿Pero cómo te comiste esto, me querés decir? No se caliente, le tiré, pero no le di. No, no se ríe, tomá. Tranquilo, jefe. Tranquilo, jefe. ¿Qué viniste a hacer acá, infeliz? Te... te... te voy a... te voy a matar. Si cuando yo digo que vos sos un imbécil no me equivoco, ¿eh? No, 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 no me matás. Yo te voy a bajar a vos, ¿eh? ¿Qué hiciste, Sánchez? Me ganó de mano. ¿Y ahora? Estoy tratando de explicarle a tu amigo que no puedo bajarlo. ¿Vos no le dijiste nada? ¿Qué me, qué me, qué me, qué me tenés que decir? ¿Se lo decís vos o se lo digo yo, mi amor? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Eh? Tarta, para, para, yo te voy a explicar. ¿Qué me, qué? No, no me tenés que, no, no me tenés que explicar nada. Si me vas a escuchar y te voy a explicar. No, ¿qué me tenés que decir? ¡Que se adicone ya! ¿Eh? ¿Eso tenés que decir? O sea, no, 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 no acabo de ver. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Me van a, me van a, me van a matar entre los dos? ¡No me gasboludeces! ¿Qué boludeces es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es una boludez! Te lo pido. Dejalo, dejalo, ya se le va a pasar. No me jodas más, Camila, por favor. Mirá, no te hagas el duro conmigo. ¿Para qué no viste acá? Si vos sabías perfectamente que el Tarta me quería bajar. Vine a salvarme la vida. A evitar esto. ¿Entonces quiere decir que te importo? Quiero saber si me dijiste la verdad con respecto al embarazo. ¿No me crees que estoy embarazada? Pero vos no te muestro los análisis. Eso no tiene nada que ver. Sí, con un ADN lo podemos saber. Pero si no te importa, andate. A mi hijo yo lo voy a tener igual. Entendeme, Camila. ¿Por qué te tengo que creer? Yo que entiendo, mi amor. Para mí también es difícil. Pero te juro que desde que supe la noticia, no sé. Si algo cambió, ¿entendés? Y lo único que me importa en este mundo es tu hijo. Nuestro hijo, mi amor. Muy bien, Cedres. Secuestramos el embarque y volteamos a Sosa. Bien, Vega. Señor, Sosa. Es simplemente un dato más. Encontramos papeles de transacciones que los vinculan con una empresa exportadora. Las transacciones son legales. No podemos asociarlos con un tráfico de armas. ¿Y cuál es la empresa? La empresa se llama Inström. Tiene oficinas en Buenos Aires, Panamá. Todo legal. Muy bien. Bueno, hay que infiltrar a alguien para que se haga pasar por comprador. Un embarque chico, utilizando la guita que nos mandó el juzgado. Bueno, encárgate de eso, Cedres. Bien, señor. Mientras tanto, hay que buscar a Sosa. El juez libró orden de captura. Así que... Ahora, ¿por qué se les escapó? Sí, estoy esperando el informe de Rodríguez. Es raro, señor, porque... pocas veces se deja madrugar. Bueno, todos cometemos errores, ¿no? Sí, claro. Parece que está todo bien. Mirá, el trabajo es muy simple. Tenés que estar siempre conmigo. No me preocupa que manejes bien. Lo importante es que me cuides bien. Tengo buena referencia sobre vos, pero... ¿Pero qué? No se te hacía más grandote. ¿Es lo suficientemente grande? Sí, creo que con eso alcanza. ¿Tuvo alguna amenaza concreta? No, no, no. Pero... hay algunos problemas. Tenés que estar muy atento, hermano. ¿Pero qué? ¿Te buscan? ¿A mí quién me busca? Tu mujer está en recepción. ¿Pero estás seguro? Sí, jefe, ya lo conté tres veces. ¿Qué pasa, problema, jefe? Desapareció la guita que el juzgado dejó para el caso de la venta de armas. ¿La guita marcada? Sí. ¿Pero quién, carajo? Espera un momento. ¿Qué te dije yo de Rodríguez? Que andaba medio raro. Pero, aparte, él me ha querido decir algo y después se arrepintió, o...? Y en el operativo dejó escapar a Sosa. Fue el negro. No, Chape, me parece que se está adelantando. ¿Y quién otro si no? Jefe, hay gente en el juzgado. Parece que tienen un testigo que quiere declarar sobre el caso de la venta de armas. Está bien, yo voy para allá. Encargaste de Rodríguez, Edric. ¿Jabriel? ¿Qué? Vamos a ver eso. Sí. ¿Qué pasa con el negro? Falta una guita marcada que nos entregó el juzgado. Chape cree que fue el negro. ¿Vos sabés algo? ¿Qué haces acá? ¿Te volviste loca? Loca estaría si te dejo acá adentro. No sabes a dónde te estás metiendo, nene. Te tenés que abrir. Ese es mi problema. Mío también. Me gustaría mucho que mi hijo conozca a su papá. Yo sé lo que te digo. Estos tipos son muy peligrosos. Trafican con almas. Ok. Ya estoy bastante grandecito para hacer lo que se me cante. Andate, por favor, Camila. Está bien. Si querés me voy. Pero acuérdate de una cosa. Siempre te voy a estar cuidando, mi amor. ¿Y? No, mi mujer, que está chocha porque conseguí trabajo, así que vino. Bueno, pero que no se repita. Ahora vamos, tengo cosas que hacer. ¿Y por qué te decidiste hablar? Mi familia asocia de la empresa. Yo me enteré hace poco que están negociando armas en el mercado negro. Y después supe que mi hermano está involucrado. Por eso quiero parar todo antes que sea demasiado tarde. Y fui a hablar con el juez. Yo estoy dispuesta a colaborar, pero si mi hermano queda libre de todo esto. Mirá, eso yo no te lo puedo prometer. Lo va a decidir el juez. Lo que yo necesito son las pruebas. Eso sí, no quiero que te arriesgues. Yo puedo pasar como compradora. No, 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 no sirve. Ellos saben que tienen a la cara muy cerca. Meteme de alguna manera en la empresa. Yo puedo protegerte. Bueno, está bien, te puedo presentar como mi abogada. Bien. Cuanto antes empecemos va a ser mejor. Sí, pero hoy no. Hoy tengo cosas que hacer. Mañana a la mañana te espero por la empresa. Celia, ¿dónde lo puedo encontrar? No lo sé. Y aunque lo supiera, a vos tampoco te lo diría. Señora, le tengo que entregar algo. Tómatela. Me espantás la clientela. Día, día. Vos. Yo, yo qué. ¿Dónde está el nene? No, a ese no lo quiero ver más. Bueno, déjate de joder. Dale esto. Decirle que me arrepentí. ¿Qué haces, Tarta? ¿Tomas algo? No. Toma, esto es para su hijo. Estás solo vos. Yo. Para mí su hijo no existe. ¡Más! 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 Voy a ver qué quiere este tipo Si tardo mucho en buscarme ¿Cuánto? Cinco minutos Esté muy bien jefe, pero no vendría nada mal un día libre Sentate ¿Qué pasa? ¿Me van a dar un ascenso o el baje? Eso depende de vos Esta mañana vos me quisiste decir algo Sí, la misma estupidez siempre, jefe ¿Qué hiciste, negro? Yo nada Oiga, siempre lo de la pizza yo no tengo nada que ver Rodríguez Estamos hablando de algo más que una pizza Estamos hablando de la guita del juzgado ¿La guita del juzgado? Sí La que trajeron ayer ¿Y me están acusando a mí? Te conviene hablar, Rodríguez Es mejor que lo arreglemos entre nosotros Lo que pasa es que entre nosotros no hay nada que arreglar, jefe Yo la guita del juzgado no la vi ¿Por qué siempre me acusan a mí? ¿Qué me querías decir esta mañana y que te arrepentiste? Yo lo fui a ver por otra cosa, jefe ¿Para qué? Ah, perdón Está bien, chino Quédate, como no hay drama ¿Qué me querías decir esta mañana, Rodríguez? Nada, jefe Rodríguez, estoy cansado de cubrirte Esto es algo más que una pizza o que un vuelto Estamos hablando de mucha guita Y si vos no hablás Te voy a hacer echar de la institución a patadas en el culo Es que yo no tengo nada que decirle, jefe Rodríguez Él no fue, señor No, 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 no No lo cubras más Ya se pasó de la raya No, no lo estoy cubriendo Le estoy diciendo que él no se asonó la guita ¿Y vos cómo lo sabés? Estoy acabado Me tenés que sacar del país Y rápido A nadie le conviene que yo caiga en cana Yo puedo cantar todo Y si yo canto todo, vos sabés ¿Me entendiste, no? No, no, pará, pará Estoy desesperado Pará, guardá eso, guardá eso Te juro que no voy a hablar Pará, guardá Pará, pará Ángel, ¿qué hiciste? Ven, no, vamos Antes de que se quede la cara El chino dijo que estuvo en todo momento con él No, jefe Yo creo que el chino lo está cubriendo una vez más ¿Pero por qué lo cubre? Se está arriesgando demasiado Salvo que el chino y Rodríguez estén en la misma ¿El chino? No, señor Yo por el chino me juego Tengo miedo, Vega Ya murió una persona ¿Quién? Dalmiro Sosa, el dueño de la fábrica ¿Mataron a Sosa? Sí Tiene que ayudarme, por favor Siento que estoy en peligro Buen día Buen día, Ángel Te presento a mi abogada La doctora Gels Encantada Hola No No pensé que nos harían falta abogados Pero si lo querés así Enseguida te hago traer los papeles Estela, mandame la carpeta roja Sí, señor Esto no te va a resultar fácil, Mirna Dejá de amenazarme, Ángel ¿Amenazarte yo? ¿Y vos qué hiciste hasta ahora? Hablá Hablá delante de tu abogada Bueno, basta No quiero discutir más La decisión está tomada Mira, Matu Yo estoy un poco nervioso por lo de tu operación Pero Quiero saber cómo estás vos Si estás nervioso, tenés miedo ¿De qué? ¿De qué operación me estás hablando? De la operación que ¿Vos? ¿Escuchaste hablar de la De la operación Cusquillas? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Para qué, enano? Che, entra Entrá que te quede a la bola y hace frío, ¿sí? Bueno, chao Chao, Mati ¿Qué hablabas con mi hijo? Mira, pendeja Yo a vos te dejé pasar muchas Pero con Matías no te metas, ¿eh? Gino, si me tocas te vas a arrepentir La que se va a arrepentir sos vos Y no me decís qué hiciste con la guita Ya te dije Que era para la operación de Matías Matías está más sano que yo Acá la única enferma sos vos ¿En qué quilombo te metiste? Habla ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Venga? ¿Venga? Habla, carajo ¿Qué haces acá, venga? Si no me sacas las manos de encima te meto preso Bueno Perdón ¿Qué haces acá? Me mandaron Ya sabes quién es Esto es peligroso Tómatelas Ay, muchas gracias por cuidarme Pero mejor ¿por qué no cuidas a la mamá de tu nene? ¿Cómo lo sabes? Lo sé Punto Esto no modifica nada No modifica nada para vos, Carrizo Para mí modifica todo Me engañaste No te engañé Mira, Carrizo Vos vas a tener un hijo con otra mujer Y para mí esto es definitivo Vos vas a tener un hijo de otro hombre Para mí también eso es definitivo Yo voy a tener un hijo de un hombre con el que me casé Porque pensaba que vos estabas muerto Pero la mamá de tu hijo está viva Hacete cargo Venga Yo te amo Dame, está limpia Espero que pueda darme una explicación sobre esto ¿Quién es ese tipo? Le ruego que me disculpe, doctora No se va a volver a repetir Mi hermana la está esperando en la oficina Está bien No quiero más estupideces Sé que mi hermana mató a Dalmiro Y ahora me quiere limpiar a mí Anda y seguila Bueno, ahora te lo puedo decir El que mató a Dalmiro fue mi hermano Y estoy segura que la que sigo soy yo Está bien, quedate tranquila Yo puedo acelerar el procedimiento Pero necesito pruebas Las pruebas que vos querés Están en la caja fuerte de mi hermano Bueno, puedo conseguir una orden de allanamiento No, no, no Si él la sacó de ahí La que quedó pegada soy yo Está bien, tenés razón ¿Conocés el número de la combinación? No quiero seguir con esto No me tranquilizo nada Y no me amenaces Acordate que tengo el disquete Lo que quiero te lo voy a decir esta noche Nos vemos en el lugar de siempre Mira, espero que no sea otra de tus mentiras No me vas a volver a cagar Te juro que está acá en el club Bueno, si está en el club vamos a pasar Y me vas a marcar quién es No, espera Mejor que entre yo primero Porque si no el tipo va a sospechar Celeste, me llegás a cagar Y yo te juro que te rompo la cara ¿Está claro? Chino, yo te juro que no te voy a cagar Te juro, por favor Créeme una vez en tu vida Mira, por creerte me fue como me fue Pero ahora es distinto, por favor Créeme, te lo juro Está bien, está bien Tomátenlas, anda Hola ¿Qué haces acá? Estoy con mi ex marido En un minuto va a estar acá Es Cana Y te viene a bajar Químico Es novel Ideally O Sin Día Les V No, no, no. No, no, no. No, no, no. No perdés la costumbre. Pero ya no se puede trabajar tranquilo, Vega. ¿Tenés orden de alianamiento? No te hagas el gracioso. ¿Dónde está el disquete? No está, se lo llevo. Me estás mintiendo. No encontraría nada. Está bien, está bien. Esta noche voy a estar ahí. Chao. El disquete no estaba, así que seguramente se lo llevo a tu hermano. Si ya se me acaba de llamar. ¿Para qué? Parece que entró en razones. Va a entregar el disquete con toda la información. Con eso pueden voltear toda la organización. Me parece muy bien. ¿Se lo va a entregar al juez? No, no. Tiene miedo, no confía en nadie. ¿Entonces? Me lo va a entregar a mí esta noche. Bueno, decime dónde y yo le aviso a la brigada. No, no, no. Esperá, esperá, esperá. Yo lo conozco muy bien. Si ve un solo cana, no lo va a hacer. Yo le dije que iba a ir con vos. Las dos solas. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Está bien. ¿Dónde va a ser la entrega? Seguí caminando, sos boleta. Baja. Vos no sos la mujer de Armoni, ¿qué querés? Te querés vos con Armoni. Lo mandaste al muere, ¿no? Yo no quiero nada. Ellos me quieren bajar a mí. Armoni está siguiendo a mi hermana. Ajá. ¿Qué llevas ahí? Un disque con información. ¿Tu seguro de vida? Sí, me quiero abrir. Voy a encontrarme con unos tipos para que me den la mía y salir del país. Si me tocan un pelo, entrego esto a la cama. Lo lamento mucho, pero ahora es el seguro del nene. Nadie le va a tocar un pelo, ¿entendiste? Mirá. ¿Falta mucho? No, ya es la hora. Mirá, voy a ir al baño porque estoy embarazada y... Bueno, tengo más... No, 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 anda, anda, que yo pago. Yo pago, gracias. No, 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 ni nada. Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? ¿Contenta con las instalaciones? ¿Hay olor o no hay olor en el baño? ¿Qué dice usted? Perfecto, adelante El olor empezó cuando vos llegaste ¿Qué es lo que pasa? Vega Penoz me mandó a seguir a la hermana ¿Quién de los dos está sucio? Él O ella De todas maneras nos vamos a dar cuenta Están por hacer una tranza muy importante Te pido un favor Por favor, no te metas Es acá ¿Y ahora qué pensás hacer? No sé, déjame pensar Esa es mi hermana ¿Qué está haciendo acá? No sé qué es lo que está haciendo Pero se le pegó una cana No, esa es la abogada Es cana, imbécil Yo sé lo que te digo Vamos Son esos Trajo la cana ¿Qué haces? El título de mi hermano iba a arruinarlo todo Amenazó con entregar el disquete Lo lamento Pero la única forma de zafar Es que la cana crea que se mataron entre ustedes ¡Corre! ¡Corre! Mi amor. Mi amor, está bien. Mi amor, se pasó. Se ha pasado todo, mi amor. Se ha pasado. Mi amor, pensé que te morías. Te juro que me moría yo también si te pasaba algo. De la casa al trabajo y del trabajo al hogar no me molestes más. Me estás poniendo mal, me voy a arrepentir y no me voy a cazar. Todos quieren explicar. Todos quieren... ...con vencerme. Nada de noche, no escucho música. Nada más que reproches. No lo puedo aguantar, llevo una vida animal. De la casa al trabajo y del trabajo al hogar no me molestes más. Me estás poniendo mal, me voy a arrepentir y no me voy a cazar.